Obvi ¿Se están regresando de Europa? Sí, ellos viajan por todo el mundo y acaban de regresar Daddy, esa primera ilusión es el grano todo lo que dice es perfecto Daddy esa primera ilusión es el grano el deportes es la más Está muy buena esa chica Está buena la condenada Tantas curvas y yo sin frenos Ahorita regreso amigo Voy a conquistar a la chava más linda a esta chica Hola ¿Cómo te llamas? Para que me entiendas Oh, qué lindo nombre tienes ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Rulo Qué hermosa estás Gracias Y si no te quedas atrás guapo Ya lo sabía Qué bonita mirada tienes Qué cabello tan hermoso tienes Chiquita de mi vida Chiquita de mi amor Regálame un besuque y yo te doy el corazón Qué romántico Qué romántico mi amor ¿Aceptarías ser mi novia? No sé, estaba muy chico Porfi, di que sí y te haré la chava más feliz del mundo No me queda de otra Soy el chavo más feliz del mundo ¡Bien! 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 ¿Pero qué es esto? ¿Qué están haciendo, chamacos calientes? Ahorita llamo al mismo al profe Simón. ¡Profe Simón! Voy a llamar a sus padres. ¡Cállate! ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Nos van a separar! ¿Bueno? ¡Bueno! ¡Buenos días, señor dono marciano! Le abro para ver si puede venir urgentemente. Simón, voy para allá. ¡Yo lo entero! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Aló! ¡Buenos días! ¡No soy yo! ¡Para que soy buena! ¡Para nada! ¡Buenos días! Le hablo para ver si puede venir urgentemente. ¿Y cuál es la razón? ¡Que usted venga! ¡Voy para allá! ¡Bye, bye! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Muy buenos días señores Los mandé a llamar urgentemente Porque a sus hijos lo canté En plena acción Pero no estamos haciendo nada, Maro Eso no es cierto Yo más que indecente Yo rompiéndome lo malo a mis pichitas aquí No les crees No ves que la lastima Pero yo la amo Policía, amor Así no salgan las cosas No, por favor Policía, amor Mi amor, mi amor Mi amor Mi amor Ya, basta pero como yo te amo me la vas a pagar la que esa chamaca a ver salen del salón pasan dos meses cuatro días tres horas dos minutos y treinta y siete segundos todos se encuentran en la casa de Verónica en la casa de Verónica en la casa de Verónica ¿es tu baritón? no nadie un solo pero era Roi Nombie ¿qué? ¿pero por qué jugaste a mi boyfriend? ¿cómo que tienes novio? y yo no lo sabía ponen el teléfono y estás todo el día con Tommy por favor que no lo puedes creer pero también puedo tener pues tú y tus amigas son unas chiquillas que todavía no saben cómo calentar tortillas y ahora están en novias ya que es normal mejor deberían dedicarse a estudiar tú y mi mamá no cambian son bien aburridos ya no están en tu rancho están en Estados Unidos a mí me vale madre si es mi rancho o ese loti yo lo único que quiero es que mi hija se comporte cada día están más cortas esas espaldas que te pones tengo miedo no entiendo y no importa entender no quiero ver a ese muchacho por aquí te lo madreo el día que me lo encuentre sé que sigue saliendo con ese estúpido ya hasta se besaron no creas que no supi a ese tipo de cabrón y no le hagas confianza te hacen un chiquillo y ya nadie los alcanza pero él es diferente él no es pandillero es un trabajador y yo por eso lo quiero pasa lo que trabaje en la licorería porque ahí se la pasa agonando todo el día exactamente toma los fines de semana pero los otros días fuma mucha marihuana me voy a marcar a mi novio para que me venga a traer como por favor por favor no lo ven a traer quiero sacar contigo hola mi amor vas a dejar todo vas a dejar de estudiar vivamos nuestra propia aventura ahorita vamos a hablar a nuestro padre a mi padre te amo soy bien buena hola papi hola solo vine para decirle que me robé a Vero que locura estás diciendo regreso ahora mismo esa chamaca pero papi yo la amo si no es así perderá las acciones de toda la empresa si es así prefiero estar con el amor de mi vida pero por favor hijo no sabes nada aunque me tenga que ir no y también perderás tu playstation pero eso no son unos culeros son unos culeros hijo espera espera hijo no tengo cambio yo no quiero tu dinero y ya no me voy a comer papayén al rato que Dios los bendiga no me voy a comer eso no me voy a comer no me voy a comer No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.